¡Hola Ketacrax! La jornada 14 comenzó en Aguascalientes, donde Pumas logró una importante victoria como visitante por la mínima diferencia, gracias a un gol de Juan Pablo Vigón al minuto 81. Con este marcador Pumas se mete a la zona de recalificación, así que Necaxa perdió 1-0 contra Pumas. FC Juárez recibió al Atlético San Luis y consiguieron la primera victoria bajo el mando de Alfonso Sosa, Darío Lescano de penal al 34 y Francisco Contreras al 63 fueron los anotadores del equipo local. Por los visitantes descontó Nicolás Ibáñez al minuto 74 de penal, así que FC Juárez le ganó 2-1 al Atlético San Luis. En el tercer partido de esta jornada 14, León dejó en claro la superioridad sobre Atlas. Un doblete de Emanuel Gigliotti al minuto 37 y 67 adelantaron a la fiera. Edgar Saldívar descontó para los rojinegros al minuto 80 y al 91, Osvaldo Rodríguez hizo el tercero y último para los visitantes, así que Atlas perdió contra León 3-1. En el estadio Azteca Cruz Azul sumó su doceava victoria consecutiva en este Guardianes 2021, luego de vencer a Chivas en esta jornada 14. El único anotador del partido fue Jonathan Rodríguez al minuto 51, así que Cruz Azul venció 1-0 a Chivas. En un emocionante partido con polémicas arbitrales, Tigre sumó una derrota más en su estadio. Desde el minuto 6 América se adelantó con gol de Roger Martínez, Pedro Aquino hizo el 2-0 al 55 y al 57 descontó Diego Reyes para los felinos. Sin embargo, una vez más Roger Martínez anotó el gol definitivo, así que Tigres perdió contra América 3-1. Toluca y Monterrey se enfrentaron en esta jornada 14. En el primer tiempo no hubo goles. Sebastián Vegas al minuto 51 y Maximiliano Mesa al 60 adelantaron a los visitantes. Al minuto 71, Jorge Torres Nilo acercó a los Diablos, pero ya no le alcanzó, así que Toluca perdió 2-1 con Monterrey. Querétaro consiguió su quinta victoria como local en lo que va del torneo. Desde el minuto 5, un gol de Gonzalo Montes abrió el marcador. Santos intentó empatar durante el resto del partido, pero no lo consiguió, así que Querétaro le ganó 1-0 a Santos. En un partido lleno de goles, Tijuana dejó ir una ventaja de dos anotaciones y terminó perdiendo su tercer partido en casa ante Mazatlán. Por Tijuana los anotadores fueron Mauro Manotas al minuto 5 y Fidel Martínez al 22. Por Mazatlán, un doblete de Camilo Zambezo al 46 y 66 respectivamente y Michel Rangel al 91 fueron los anotadores, así que Tijuana perdió contra Mazatlán 3-2. Este resultado le costó el puesto a su entrenador Pablo Guede, pues ya fue destituido. Pachuca contra Puebla será el último partido de la jornada 14 y se llevará a cabo este lunes 12 de abril a las 9 de la noche. Los 12 primeros lugares de la tabla general son Cruz Azul con 36 puntos, América tiene 34, Monterrey 25, Santos 22, Atlas 21, Puebla y León 20, Toluca 19, Querétaro y Mazatlán 17, mientras que Tijuana y Pumas tienen 16 puntos. El último lugar es Necaxa con 10 puntos. Los 5 mejores goleadores hasta ahora son Rogelio Funes Mori de Monterrey, Pedro Alexis Canelo del Toluca y Nicolás Ibáñez de Atlético San Luis con 9 goles, además de Santiago Ormeño de Puebla con 8 goles y Jonathan Rodríguez de Cruz Azul con 7 goles. La jornada 15 se jugará de la siguiente manera. El viernes 16 de abril a las 7.30 de la tarde Necaxa contra Querétaro y a las 9.30 de la noche Mazatlán contra Atlas. El sábado 17 de abril a las 5 de la tarde Atlético San Luis contra Puebla, a las 7 de la tarde Chivas contra Tijuana y a las 9.05 de la noche América contra Cruz Azul. El domingo 18 de abril al mediodía Pumas contra Tigres, a las 7 de la tarde Santos contra Toluca y a las 9.06 de la noche Monterrey contra Pachuca, mientras que el lunes 19 de abril a las 9 de la noche León contra FC Juárez. Recuerden que mañana subiré mis predicciones para la jornada 15. Para esta jornada 14 hubo 5 personas con 3 aciertos en las predicciones por la tarjeta de regalo, así que hice una ruleta que está apareciendo en su pantalla y Juan de Dios Chávez Martínez fue el ganador. Para reclamar tu premio envíame un correo a ganacondannyfood.com con una captura de pantalla comentando este video para comprobar que eres el verdadero ganador. Tienes hasta el próximo viernes, en caso de no hacerlo la tarjeta se volverá a sortear en otro video. En las predicciones por el boleto para el sorteo del jersey hubo 25 personas con 3 aciertos, así que hice otra ruleta e Isaac López Martínez fue el ganador. Recuerda estar al pendiente de todos los videos del canal, pues al final del torneo Guardianes 2021 te podrías llevar un jersey del equipo que quieras. Le mando saludos a Richard, Wicho Life, El Mejor Depósito, Kevin Toledo, Lick Francisco Manuel y a Danny Gaming, quienes le atinaron al partido con más fueras de lugar de la jornada 14. Cracks, para ustedes, ¿en qué partido de la jornada 15, sin contar el del día lunes, habrá menos fueras de lugar entre los dos equipos? Escríbanlo en los comentarios y si le atinan los saludaré en el próximo video. Si este video les gustó, no olviden darle like y compartirlo en alguna de sus redes sociales. Si aún no lo están, pueden suscribirse a este canal totalmente gratis, además de activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Recuerden también que ya pueden unirse al Team Danny Food en cuatro diferentes niveles, cada uno con un costo mensual pero con beneficios exclusivos. Todo esto para apoyarme a seguir creando contenido. Si gustan seguirme también en mis redes sociales, estarán apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol.